Martes y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y a los radioescuchas. Y queriendo volver un poco sobre el tema que abordamos el jueves pasado, Pascal, y de ese modo escapar un poco a la pasión política que desata a favor y en contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué tema es ese? Ese tema es el de la familia LeBarón, que en el fondo me parece que galvaniza la difícil relación entre gobierno y gobernados. ¿A qué voy? La protesta que la familia LeBarón y Langford sostuvo prácticamente, como tú decías al inicio del noticiario, prácticamente desde hace un mes hasta la fecha, me parece que es de los ejercicios políticos, morales, incluso diría, de la mayor importancia. Es decir, sobre el infame asesinato de tres mujeres y seis niños, niñas, realmente creo que es muy difícil reponerse ante esa infamia, enterrar a los seres queridos y a la vez sostener la postura de exigencia de, naturalmente, de justicia frente a lo acontecido. Y en ese sentido me parece que los LeBarón, los Langford, supieron elevar la voz, supieron solicitar la atención tanto de autoridades mexicanas como estadounidenses, y eso es tanto que comentábamos aquí el jueves pasado, Pascal, que había quienes habían censurado el hecho de que recurrieran a las autoridades de Estados Unidos, pero en el fondo creo que fue parte de lo que permitió que tuvieran respuesta. ¿Cuál ha sido esa respuesta? Que ha estado muy combinada con la capacidad de resistencia de los LeBarón. Bueno, como decía, apenas enterraron a sus familiares, la familia LeBarón y Langford sostuvo su legítimo reclamo de justicia, y a todo lo largo de la semana pasada estuvieron aquí contigo, Pascal. A lo largo de la semana pasada no dejaron de recurrir a cuanto foro pudieron para alzar su voz, y de hecho tuvieron como una primera respuesta el hecho de que el presidente lo recibiría como ocurrió el día de ayer, incluso lo recibió dejando... A 38 de ellos. A 38 de ellos, siendo que ya había manifestado que le daba flojera recibir al poeta Javier Sicilia, pero sí le abrió la puerta a la familia LeBarón y los Langford, instándolos nada más a que no se acompañaran por parte de organizaciones sociales o políticas. Aún teniendo la cita, no se... ni se arredraron por quienes los acusaban por buscar autoridades fuera del país, ni se arredraron frente al miedo que impone el crimen, ni se doblegaron por el hecho de tener como oferta ser recibido en Los Pinos. El sábado... En Palacio Nacional. Perdóname, en Los Pinos. Perdóname, tienes toda la razón. Pido disculpas. Afuera de donde, por cierto, y también lo agrego a la lista que estás mencionando, pues todavía, a ver, vamos a pensar que es espontáneo y no por eso deja de ser lamentable. Un par de mujeres que van a gritarles ahí cuando van entrando a Palacio Nacional, no decirles que no conformes con robarnos, quién sabe a quién le han robado, pero dijeron eso, con robarnos y hacerse ricos, todavía van a pedir la intervención de Estados Unidos, ¿no? Qué increíble. O sea, todavía eso tuvieron que soportar la entrada de Palacio Nacional. Sí, por eso decíamos el jueves, Pascal, que eran doble victimizados, ¿no? En el sentido de que sobre la pena de la pérdida de sus familiares se agregaba la descalificación de quienes lamentablemente no han entendido lo que puede ser el tamaño del dolor. Pero bueno, Pascal, pese a tener la oferta de ser recibidos el día de ayer, todavía el sábado estuvieron en la marcha precisando que ellos no estaban ahí ni para estar en contra del aeropuerto, ni para estar en contra del estancamiento de la economía, sino que estaban ahí solo para reclamar justicia por sus familiares. Y bueno, como segunda respuesta, ese mismo domingo, apenas pasado, por la mañana, la fiscalía dio a conocer que tenían ya detenidos a tres personas presuntamente involucradas con el atroz homicidio. Estuvieron ahí y esa fue la segunda respuesta que recibieron. Y ayer, bueno, el presidente los recibió, recibió en el número que tú señalas a la familia, acompañado, y eso le da la dimensión a la importancia del asunto, acompañado nada más y nada menos que por cinco secretarios de Estado, Defensa, Marina, Seguridad, Gobernación e incluso Relaciones Exteriores. Por lo que se alcanza a ver y saber, el encuentro resultó, si no productivo, al parecer y por el dicho de los, particularmente de Adrián LeBarón, satisfactorio, por cuanto que la expresión de él es muy elocuente, no nos dieron a tole con el dedo. Sí. Y sí, en cambio, señala que por la delicadeza de la información que recibieron, no la puede divulgar y es comprensible que así sea. Pero acá, el punto al que yo quiero destacar, Pascal, es cómo a veces se puede resistir apoyando y exigir sin romper el diálogo. Sin duda, sin duda. Creo que esa es la gran lección de esto. Creo que esa es la gran lección, Pascal, porque de pronto uno puede resistir y romper y a veces uno puede resistir y dialogar o al menos no romper los puentes. Y en ese sentido a mí sí me les resulta halagüeño el ver la fuerza de la familia LeBarón, la sensibilidad de la autoridad y sobre la base de ni de resignarse ni de doblegarse, obtener respuesta a las demandas. Pues sí, sin duda. La verdad es que coincido completamente contigo. Creo que es una luz de un diálogo posible dentro de una sociedad dividida. Sin que nadie se eche para atrás, sin que nadie se doble. Exactamente. Querido René, gracias. Soy yo quien te agradece, Pascal. Gracias, muy amable. René Delgado, lo puede usted escuchar en este espacio martes y jueves para fortuna nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!